Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a formular Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero No pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más En la sonrisa más Y se va la espalda